¡Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beats! Todos vuelven. Juan Carlos Oblitas seguirá en la Federación Peruana con un nuevo cargo. Ahora falta Ricardo Gareca. Luego de despedirse con un comunicado y una conferencia de prensa, el popular ciego volverá en los próximos días a la videna pero con nuevas funciones. A fin de cuentas, Juan Carlos Oblitas seguirá en la videna. Mediante un comunicado y una publicación en sus redes sociales oficiales, la Federación Peruana de Fútbol anunció que el popular ciego seguirá en el ente rector del fútbol peruano, aunque ahora como director general de fútbol. Como se recuerda, Oblitas emitió un comunicado y luego presidió una conferencia de prensa en donde informaba que no seguiría en su cargo de director deportivo de la Federación Peruana. Esto por no encontrar reciprocidad por parte de la federación en las negociaciones de renovación. Sin embargo, el también ex futbolista no había cerrado las puertas totalmente y eso quedó evidenciado en la tarde de este martes 26 de julio. Mediante un comunicado, se anunció que Juan Carlos Oblitas regresaba a la Federación Peruana, pero ya no como director deportivo, sino como director general de fútbol. El mismo Oblitas confirmó su nuevo cargo al salir de la videna. Ya arreglé. El cargo es director general de fútbol. Es más, el volumen de trabajo y la implicancia en todas las áreas de fútbol de la federación. También vamos a ver el parea de la liga profesional, campeonatos, pero hay que llevar a gente capacitada. La prioridad es la elección del técnico. La próxima semana ya tendríamos un técnico en la selección, sostuvo el ciego. Por otro lado, en el comunicado de la Federación Peruana, precisaron lo siguiente. Como parte del plan de reformas y fortalecimiento institucional que realiza la Federación Peruana de Fútbol, tiene bien anunciar la creación del nuevo cargo de director general de fútbol, el cual tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las selecciones nacionales, masculinas, femeninas, futsal y fútbol playa, así como la liga de fútbol profesional. En ese sentido, la Federación Peruana nombra como nuevo director general de fútbol al profesor Juan Carlos Oblitas, quien a partir de la fecha iniciará sus nuevas funciones en coordinación con las autoridades de la institución, con el único objetivo de trabajar unidos a favor del fortalecimiento del fútbol nacional. La Federación reafirma su compromiso de seguir trabajando en el desarrollo sostenido del fútbol peruano, haciendo un llamado a la unión y trabajo en equipo de todos los actores que componen el universo del fútbol peruano. Finalizó el comunicado de la Federación Peruana. Y bien Champions, ¿y ustedes qué opinan? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios que estaremos pendientes a ellos. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal que es gratis, ya que subimos contenido variado y todos los días. Nos vemos hasta un próximo video.